Hola a todos. Bueno, seguimos con nuestro ciclo de capacitaciones sobre productos, de cada uno de los productos que nos están llegando a Carol. Muy importante pues que cada uno de nuestros asesores comerciales, de nuestros representantes de ventas, conozcan muy bien los productos para que los podamos argumentar muy bien ante nuestros clientes. Bueno, esta vez el turno le corresponde a los hilos Sono, Kao y Miyuki. Vamos a hablar sobre estos hilos, donde los encontramos en la página. Vamos a hablar un poco también acerca de para qué tipo de mostacillas sirven o cuáles son los diferentes tipos de hilos, para qué tipos de medidas de mostacillas nos sirven y también vamos a tocar un poco el tema de las agujas. Listo, bueno, entonces vamos primero a ubicar estos hilos donde los encontramos. Entonces, en la página vamos por Miyuki. En Miyuki nos metemos acá donde dice Hilo Miyuki FGB Fireline, le damos clic y acá encontramos los diferentes hilos que nos llegaron. Ya, entonces específicamente esta capacitación está motivada por estos hilos Kao, el hilo Kao, ya, y el hilo Sono. Ya, son dos marcas, o es una marca porque es una misma fábrica la que los hace, en dos presentaciones diferentes, que las trajimos básicamente porque los pedidos con Miyuki se nos están demorando un poco, ya, cuando nosotros colocamos una orden con Miyuki de hilos, se nos pueden demorar alrededor de dos a tres meses. Entonces, buscamos un hilo alternativo en uno de los viajes que nosotros hicimos con Kao en Europa, encontramos el Kao y el hilo Sono. Ya, el hilo Sono es hecho por, o diseñado por Sonoko Nosue, que es una, es una tallerista, profesora, pues, una artesana japonesa muy reconocida, que trabaja todo el tema de bidding, pues, de todo el tema de hacer tejidos con cuentas, como Miyuki y otro tipo de mostacillas. Entonces, ella diseñó como un hilo muy a la medida de sus necesidades, y ese hilo es el hilo Sono, que es básicamente, este que estamos viendo acá, es un hilo que viene en presentación de 100 metros, y solamente viene en cinco colores. Ya, más adelante, le voy a hablar en detalle de cada uno de estos. Y el hilo Kao, ya que en esta ocasión trajimos los colores que habían disponibles, que nos permitían un despacho inmediato, mientras nos llega el pedido de Miyuki. Entonces, vamos a conocer un poco cuáles son esas similitudes, diferencias, hay similitudes entre el hilo Sono, Kao y el hilo Miyuki. Ya, aquí tenemos el hilo FGB, que también es un hilo japonés, pero, pues, no es tan bueno como estos de acá, como el Kao, como el Miyuki y como el Sono. Listo, entonces, bueno, vamos a empezar. Yo he preparado una presentación para hablar un poco de ciertos detalles acerca del hilo, porque necesitamos conocer un poco, empezar como desde los diferentes tipos de hilo que hay. Entonces, bueno, empezamos la presentación. La presentación se llama Hablemos de hilo para tejidos con mostacillas. Bueno, los tipos de hilos, existen tres tipos o clases de hilo, dependiendo de la materia prima de las cuales esté compuesto, o fibra textil con las cuales se elaboren. Hay unos hilos de origen animal, como los hilos de seda, que vienen, pues, de los capullos, del gosano de seda, y la lana, que sabemos todos de dónde viene la lana, son fuertes y resistentes. Los hilos de seda se utilizan embordados y para fabricar telas. La seda tiene una característica que es el único filamento natural con un largo indefinido. O sea, cuando se hilvame la seda, se puede sacar un hilo totalmente indefinido. Los hilos de origen vegetal, que son procedentes de plantas como el algodón lino, presentan cierto tipo de resistencia no muy fuerte. Son utilizados para coser telas o tejidos de algodón puro, lino u otras fibras que no lleven o estén mezcladas con poliéster. Y los hilos de origen artificial, que en un principio, anteriormente, eran derivados de resinas vegetales, o de productos vegetales también. Estos, o sea, como los plásticos, eran derivados de esa parte. Después, cuando llegó el petróleo, pues principalmente son productos o hilos provenientes de derivados del petróleo, los cuales eran, o son muy económicos, mucho más económicos que procesar un hilo de otra característica. Son hilos de nylon y poliéster. Están hechos al retorcer juntos, hilos en unidades llamadas cabos. Dos o más cabos unidos se forman diferentes numeraciones de hilo. ¿Listo? Esto es como bien importante. Entonces, tres tipos de hilo. Origen animal, tipo seda, tipo lana, origen vegetal, tipo algodón, lino, y de origen artificial, poliéster y nylon. Bueno, la elongación. La elongación o estiramiento está determinada por el tipo de fibra. Por ejemplo, los hilos de nylon o poliéster tienen la más alta elongación. Más que los hilos hechos de 100% de algodón. Los hilos de algodón se estiran entre un 3 a un 4% antes de reventarse. El hilo poliéster se estira aproximadamente un 17 a un 20% antes de reventarse. Bueno, los hilos tienen unas numeraciones de, como unos números que uno dice, bueno, un hilo, por ejemplo, los hilos que nosotros trajimos son hilos 330 D-TEX. Digamos que esto fue lo que motivó a preparar esta capacitación. Bueno, ¿qué es 330 D-TEX? No tengo ni idea. Entonces, tocó empezar a investigar un poco acerca de qué es eso para poder nosotros entrar a explicarle al cliente y nosotros mismos entender y conocer un poco más el producto. Entonces, vamos a empezar a hablar de la numeración de los hilos. Existen varios métodos para numerar los hilos. El sistema directo, como el sistema TEX o D-TEX o el D-NIER, DEN, o los sistemas inversos, como el métrico, el inglés y el catalán. El sistema TEX o D-TEX es más utilizado en Europa, ya, en el Asia. El sistema DEN es más utilizado en Estados Unidos, ya. Ahora, hay otros, pues, estamos hablando de los sistemas directos. Y los sistemas inversos, ya vamos a, más adelante vamos a ver qué es eso. Como el métrico, el inglés y el catalán, pues, provienen, pues, de mucho de Europa. Bueno, los sistemas directos, ¿qué es la numeración de hilos de sistemas directos? Dicen cuánto pesa una determinada longitud de hilo, cuanto mayor sea el número del hilo, más grueso es. Su peso es constante. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de los hilos que nos llegaron, de los KO y del mismo Miyuki, ese hilo es 330 D-TEX. ¿Ya? Vamos a explicar esta parte que, vamos a traducir eso qué significa. Entonces, el D-TEX es uno de los sistemas más empleados, se emplea sobre todo en hilos de filamento continuo como poliéster, de alta tenacidad, nylon, poliamida y rayón. La definición del T-TEX es el peso en gramos de mil metros de hilos. ¿Ya? Un T-TEX son el peso en gramos de mil metros de hilos. El D-TEX o D-TEX corresponde a la décima parte de un T-TEX. Quiere decir que un T-TEX es igual a 10 D-TEX. ¿Ya? Es decir que el D-TEX es el peso en gramos de 10 mil metros de hilo. O sea, esta equivalencia se utiliza mucho cuando uno tiene la operación del hilo y quiere saber cuánta cantidad viene en determinado peso. Con el peso del hilo, nosotros podemos saber cuántos metros hay en ese cono, descartando el peso de la bobina. Ya, básicamente para eso se utilizan estas nomenclaturas o estos sistemas. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. El hilo cabo está formado por tres cabos. Cada cabo tiene 110 D-TEX. Ya, acordémonos lo que expliqué ahorita acerca de que los hilos de procedencia o de origen sintético o artificial se pueden armar por tres cabos o dos cabos o cuatro cabos. En este caso, el hilo cabo está formado por tres cabos al igual que el Miyuki. Y cada hilo tiene 110 D-TEX o 11 T-TEX. Que quiere decir que mil metros de cada cabo pesan 11 gramos. Por tanto, su título, o sea, como uno encuentra ese número o la numeración de ese hilo, si uno lo va a comprar en un mercado muy especializado es D-TEX, 110 D-TEX, SLASH 3. Ya, 110 D-TEX, el SLASH 3, son tres cabos de 110 D-TEX. O sea, tres treinta si multiplicamos. En la siguiente tabla, la vamos a ver en una diapositiva más adelante, podremos ver los diferentes títulos de los diferentes tipos de hilos son y cabo. Para conocer el metraje o metros por kilo que tiene de este mismo hilo, hacemos la siguiente regla de tres. Bueno, esta es la tabla que les menciono. Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos el largo. Este es como la presentación del cabo y el hilo sono. Entonces, esto es cuánto viene en una boina. Entonces, en la boina del hilo cabo viene en 50, como en el carrete, pues viene en 50 metros. El hilo sono viene en 100 metros. Ya, el cabo super viene en 25 metros, pero noten que es un hilo de 290 D-TEX. Ya, supuestamente es un hilo un poco más delgado. El hilo que viene en 300 metros es un hilo de 4 cabos y es un hilo de 440 D-TEX. Ya, miren que es un hilo que es bastante resistente. Muchas veces, entre mayor sea el número D-TEX, se puede relacionar con que el hilo es más resistente. Listo, esto es bien importante también que lo tengamos. Bueno, acá hay un detalle que lo vamos a ver más adelante y es la cantidad de colores disponible en cada tipo de hilo. Listo, el material de los hilos, miren que en la mayoría es 100% nylon. Aquí, por ejemplo, es polietileno al 100% en este tipo de hilo. Pero nosotros acá básicamente los que trajimos fueron el cabo y el zono y sobre eso vamos a hablar. Ya, bueno, seguimos acá. Entonces, miren, la regla de tres. Entonces, estábamos hablando de que en 10.000 metros de un hilo de 330 D-TEX. Entonces, nosotros aquí básicamente si en 10.000 metros hay 330 gramos, o sea que hay tres cabos de 110, ¿cuántos metros hay en 1.000 gramos? Ya, esto es básicamente. Entonces, despejamos la X, nos da 10.000 por 1.000, dividido 330 quiere decir que en 1.000 gramos, en 1.000 gramos o en 1 kilo del hilo 330 D-TEX hay 30.303 metros. Ya, básicamente para eso nos sirve. Bueno, el sistema de Nier les hablaba que es el sistema utilizado por Estados Unidos. Es el peso en gramos de 9.000 metros de hilo. Su equivalencia con el sistema D-TEX es que un D-TEX es igual a .9 de Nier. Ya, entonces, si queremos saber el título de un hilo de 110 D-TEX, multiplicamos este 110 por .9, eso nos da 99, 99 es las tres, es de Nier, 99 de Nier es las tres, es lo mismo que 110, o es equivalente a un hilo 110 D-TEX es las tres, que es el hilo que nosotros manejamos. Esto es como para conocer un poco qué es esto. Ya, es una información un poco técnica, pero es importante para conocer qué es esto. O sea, para que cuando nosotros escuchemos hablar de un hilo D-TEX o que nos hablen del D-TEX, ya sabemos que son el peso en gramos de 10.000 metros de ese hilo. ¿Listo? El TEX es el peso en gramos de 1.000 metros de ese hilo. Ya, eso lo determina la cantidad de cabos que haya y el peso de cada cabo es lo que acabamos de explicar acá. Listo, entonces los sistemas inversos. Dicen cuánto mide un determinado peso de hilo, se llaman inversos justamente porque cuanto mayor es el número, más delgado es el hilo. Esto sucede mucho también como en la equivalencia que hay con los alambres. Ya, cuando hablamos de alambres, entre mayor, por ejemplo, el alambre número 30 es un alambre de 0.25 milímetros, el alambre 18 es un alambre de 1 milímetro. Ya, entonces entre más pequeño, más grueso es el alambre. Entre más grande el calibre o el número del calibre, más delgado es. Ya, entonces, por ejemplo, en hilo golfi nosotros manejamos desde el calibre 16 hasta el calibre 30, siendo el calibre 16 1.2 milímetros y el calibre 30 0.25 milímetros. ¿Listo? Son, no estoy diciendo acá con esto y no quiero que me vayan a malinterpretar, pero estoy utilizando el ejemplo de que es un sistema inverso al igual que el que vamos a ver ahora con los hilos. Entre mayor sea la numeración, más delgado es el hilo. ¿Ya? Eso es básicamente lo que significa un sistema inverso. La longitud es constante. Entonces, número métrico es un tipo de sistema que se maneja. El sistema métrico es el más habitual de todos los sistemas descritos. Se compone de la siguiente forma. Los miles de metros por kilogramos de cada cabo seguido con el número de cabos de que consta el hilo. Por ejemplo, un hilo formado por 80 mil metros por kilogramos, cada uno sería un NM de 82. Este es como el título del hilo. NM 82. Para conocer el metraje o metros por kilo que tiene un hilo, basta con dividir el metraje de un cabo entre el número de cabos que forman el hilo. Así, por ejemplo, el 82 tendría 40 mil metros por kilogramos. El 52 tendría 25 mil metros por kilogramos. Estos sistemas inversos son muy utilizados en los hilos de confección. ¿Ya? Para nuestro caso, nosotros utilizamos el sistema directo para los hilos de ensartado o los thread bidding. Ya que los hilos de ensartado los estamos midiendo o lo que hemos logrado encontrar es que todos se manejan con el sistema directo y con el sistema DTEX. Ya, entonces estamos hablando de un hilo 110 slas 3, quiere decir un hilo 330 DTEX. Bueno, existen otros sistemas inversos como número inglés, número catalán, número de etiqueta. cuanto mayor sea el estiraje del hilo, será más fino. No me voy a detener a explicar esto porque no es nuestro negocio la confección. Nuestro negocio es el ensartado, nuestro negocio es la bisutería. Y los hilos de bisutería se manejan, pues, por lo menos en cuanto al tema de hilos para todo lo que es ensartado o tejido con cuentas, pues, se maneja con el sistema directo. Bueno, ya vamos a hablar aquí ya más en detalle de los hilos que nosotros manejamos. Entonces, ya vimos dónde los encontramos. Me devuelvo un poco acá la página. Entonces, nuevamente, en Miyuki encontramos acá hilo Miyuki FGB FireLine. Acá, al lado, tenemos unos filtros. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el hilo Miyuki. Entonces, si nosotros activamos esto, todos estos hilos son marca Miyuki. ¿Listo? En este momento no tenemos activado el filtro para KO, pero una vez terminada esta capacitación se creará para que ustedes cuando necesiten ver el hilo KO, también podamos hacer ese filtro y nos muestre solamente estos hilos. ¿Listo? Ya vamos a hablar. Igual en la descripción, si yo coloco hilo KO, hilo KO, pues los voy a encontrar. ¿Listo? Si yo coloco esa búsqueda de esta forma, el sistema, como nosotros siempre codificamos los productos de acuerdo a una estándar. a ver, ¿qué pasó acá? Bueno, no me lo está buscando. Voy a revisar en qué está fallando para corregirlo en la página. Pero no no me voy a detener acá en esto, pero cuando terminemos la capacitación esto se va a corregir para que de tal forma que nosotros cuando coloquemos hilo KO o hilos o no, el sistema nos haga la búsqueda muy rápidamente y podamos y podamos ubicar estos hilos. ¿Listo? Bueno, lo voy a dejar acá corriendo. Bueno, aquí ya por lo menos me lo hizo. Entonces, mira, aquí vemos que el hilo Zono él me hace la búsqueda y me va a desplegar acá esos hilos cuáles son. Bueno, acto de fe, por favor. Ah, bueno, ya aparecieron. Aquí están. Entonces, el hilo Zono viene por la presentación de 100 metros. Ya vamos a hablar un poco de estos hilos. Pero lo que les quiero decir y por qué me desvió un poco de la presentación para mostrarles dónde los encuentran en la página. Es súper importante que ustedes siempre ubiquen los productos dentro de la página y también nos acostumbremos a utilizar los diferentes filtros cuando hacemos uso del producto por la categoría. Ya, aquí ya nosotros podemos ver los diferentes filtros que tenemos. Igual esta categoría no es tan larga, no es tan extensa, entonces no vamos a tener mayores problemas. Bueno, sigamos acá. Entonces, miren, el hilo Miyuki está disponible en 18 colores. es un hilo 330 D-TEX. Ya sabemos qué significa eso. Entre mayor sea la cantidad D-TEX, más resistente es. Resistente es. El hilo es resistente, este hilo es un hilo de nylon 100%, resistente de calibre aproximado de 0.12 milímetros. Ya, ese es el grosor de este hilo. Es un hilo muy delgado, ya, por el producto que maneja, pero a pesar de ser tan delgado, es un hilo muy resistente. Un hilo de confección, ya, si nosotros hacemos una equivalencia, tiene, es un hilo un poco más grueso, o pueden haber unos hilos un poco más gruesos y esos hilos no sirven para trabajar el Miyuki. Ah, que son más baratos. Sí, son más baratos, pero no sirven para Miyuki, no sirven para trabajar mostacillas. No hablemos de Miyuki, que hablemos de preciosa, hablemos de otro tipo de mostacillas. Esos hilos no los pueden usar para que nosotros le digamos a los clientes sobre esto. No pueden usar esos hilos. Ah, que parecen iguales. Sí, pero es que son totalmente diferentes. Esto es un hilo con una tecnología totalmente diferente porque es un hilo hecho en nylon de tres cabos resistente para poder aguantar todos esos tejidos que se hacen. ¿Ya? Y tiene que ser un hilo muy delgado porque ese hilo puede pasar varias veces por el agujero de la mostacilla o de la cuenta que nosotros estemos trabajando. Ya, un hilo de confección al ser más grueso, si vamos a pasarlo varias veces, probablemente no nos lo va a permitir hacer. Y si nos lo permite, probablemente, al tratar de pasarlo varias veces, vamos a romper la mostacilla porque acuérdense de que esas mostacillas son hechas de vidrio. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Me detengo un poquito en esto porque es muy, muy importante que nosotros tengamos claridad sobre esto. Bueno, sigamos. Me salió la presentación. Ok, aquí estoy de nuevo. Entonces, está disponible en 18 colores. La presentación es de bovina de 55 yardas equivalente a 50 metros. ¿Listo? Casi todos estos colores los hemos traído. El color que más se vende es el blanco que es el número 1. El color dorado el número 5. El color beige se vende muy bien. El color número 12 que es el negro. Ya, esos colores ¡Ay, ay, ay! Se me fue. Estos colores se venden muy bien. Ya medianamente pues se utilizan los otros colores. Ya nosotros cuando hacemos nuestras compras reforzamos estos primeros 5 y el 12. ya el blanco el beige el gris el natural el dorado que es uno de los que más se vende y el negro. Ya, esos son los colores que más compran nuestros clientes. Hay gustos de gustos los que hay clientes que utilizan otros colores digamos que nosotros compramos menor cantidad en esos colores para tratar de darle gusto a la mayoría de clientes. ¿Listo? Entonces, hilo Miyuki hilo 330 Ditex muy resistente calibre de .12 milímetros disponible en 18 milímetros en 18 colores y presentación de 50 metros. Seguimos. Hilo KO esto fue lo nuevo que llegó. Bueno, entonces el hilo KO es un hilo 330 Ditex resistente de calibre aproximado de .12 milímetros está disponible en 24 colores acuérdense cuántos colores tiene Miyuki 18 o sea que aquí hay 6 colores más se puede conseguir en presentación de 30 metros que viene como en una tarjeta 50 metros y 300 metros estamos hablando del hilo KO aquí ustedes van a poder ver como la numeración 01 WH es el blanco gris el marfil el negro el este es un rose el rojo bueno aquí va bueno acá están los colores esto que están viendo acá son estos mismos colores en este orden listo y este este es el código correspondiente a estos colores de acá ¿qué hicimos nosotros? pues ¿cuáles colores creen que trajimos en KO? no vamos a traer 24 colores a no ser de que los clientes nos hagan la solicitud y es poco probable que un cliente utilice tantos colores por lo menos en nuestro mercado hasta el momento ¿cuáles colores fueron los que trajimos? pues los que más se venden ¿cuáles son? el blanco el gris el marfil el negro el dorado ¿ya? se me escapa por ahí alguno ahorita los miramos pero básicamente nosotros lo que hicimos fue traer esos colores que más se venden tanto en KO como en Sono seguimos el hilo Sono el hilo Sono es un hilo igual que el KO ya resistente de calibre aproximado de 0.12 milímetros pero solamente está disponible en 5 colores o sea no tenemos disponibilidad de los 24 colores del KO ¿qué característica tiene? el hilo Sono siempre siempre y la única presentación que tiene es en bobina de 100 metros esto es una novedad para los clientes que utilizan muchos ciertos colores se debe usar con aguja número 12 bueno los dos hilos anteriores el KO y el Miyuki también se deben utilizar con aguja número 12 o una aguja número 11 ahorita vamos a hablar de agujas el carrete por 300 metros es 440 D-TEX aquí ya estamos hablando del hilo de este hilo de acá que es 440 D-TEX pero noten que este hilo de acá es KO ¿listo? es un hilo de 440 D-TEX en presentación de 300 metros esto no lo trajimos pero pues les hablo para que sepan que existe que es decir que es un poco más resistente y se va a usar una aguja número 10 la aguja número 10 significa que es un hilo un poquito más grueso tiene 4 cabos 110 es las 4 quiere decir 440 D-TEX 4 cabos cada uno de 110 ya sabemos para qué nos sirve ese número y cómo podemos calcular cuántos gramos o cuántos metros hay en 10.000 metros perdón cuántos gramos hay en 10.000 metros de hilo ya para eso nos sirve esto recordando un poco bueno esto que estamos viendo acá son los diferentes colores los 24 que vimos del del CAO ¿listo? miren que en ZONO solamente ahí viene blanco viene negro viene gris viene rojo y viene el color natural ya entonces nosotros trajimos pues los 4 que más se venden blanco negro gris y el natural el rojo de nosotros casi no se nos vende entonces no lo trajimos en ZONO ¿ya? ¿qué colores trajimos nosotros en CAO? no trajimos en CAO estos otros colores porque tampoco la fábrica los tenía entonces nos tocó reaccionar muy rápido pero yo creo que vamos a seguir trayendo CAO es un hilo bueno lo vimos en Europa que lo utilizan muchísimo y pues lo que de acuerdo a lo que acabamos de validar es un hilo de igual calidad que el Miyuki ¿ya? de un precio igual también ¿ya? ¿qué hay diferente en el hilo ZONO? que es un hilo que viene en bobina de 100 metros bueno seguimos acá hilo ZONO y CAO del fabricante japonés de hilo ZONO se utiliza que utiliza una tecnología de fabricación textil más avanzada viene el hilo CAO CAO cuenta con una sección transversal circular lo que hace que sea más fácil de enhebrarse que los hilos de fuerza similares de NIMO y SILAMID CAO es pre-encerado es flexible resistente a la abrasión no se destiñe a nudo apretado o sea se puede apretar resistente a los enredos o sea que no se enreda con facilidad los entusiastas de Avalorio de todo el mundo están alabando el desarrollo de este nuevo hilo el hilo CAO y el hilo ZONO están hechos de nylon y son difíciles de romper porque no se trituran ya o sea no se muelen con facilidad el enredo también se minimiza porque no se inclinan encajarán en una aguja número 12 o en una aguja número 11 listo estamos hablando del hilo CAO el hilo 440 DITEX que es más grueso en una aguja número 10 ya vamos a ver que son esas agujas número 10 y aguja número 11 porque como que me están hablando en un idioma que no entiendo listo seguimos acá hablamos de otros productos salgamos a la página que también se utilizan en el ensatado aquí nosotros estamos viendo esto que son cordones elásticos vamos a hablar un poco de este cordón elástico es un nylon que estira ya aquí lo importante de este nylon es el calibre miren que este nylon es de .3 a .5 milímetros un nylon muy delgadito porque lo trajimos para poder que nuestros clientes hagan o utilicen este producto y lo pasen por las Miyukis délicas o por las Miyukis rocallas ya por eso lo trajimos sobre todo este que es el H639E este es el calibre del hilo y el rollo viene por 20 metros este de acá es un cordón elástico también pero es más grueso o sea este no aguanta dos pasadas por el hilo si queremos pasar un hilo dos veces por una cuenta Miyuki pues debemos utilizar este si este solamente nos aguanta una pasada listo entonces sigamos acá coloquemos la presentación entonces hablemos un poquito de las características estas son las referencias es un hilo elástico para ensartar tiene un diámetro pues lo que les acabo de explicar el material es poliuretano y viene en presentación de 20 metros este que es el más delgado y de 5 metros el más grueso listo el país de origen pues es Japón lo tenemos en la página listo hablamos del Duraline ustedes han escuchado hablar del Fireline ya esto es un hilo de las mismas características del Fireline nosotros no vamos a seguir trayendo Fireline solamente traemos Duraline pero nuestros clientes muchos de nuestros clientes prefieren los hilos también Miyuki ya que es el Fireline el Fireline viene en cuatro colores no más perdón el Duraline al igual que el Fireline uno no va a encontrar Fireline en muchos colores son los mismos cuatro cristal el Smoke que es un como un gris y negro ya también se maneja el color negro perdón listo ¿qué característica tiene? es un hilo trenzado de polietileno de alta durabilidad muy fuerte contra el deshilachado con pre-revestimiento el diámetro el diámetro es de .15 milímetros ya este de acá el 5475 y el 5476 es de .12 milímetros acordémonos que el calibre del hilo es súper importante porque eso es lo que nos va a poder dar luces de cuántas veces nosotros podemos pasar la aguja por la mostacilla ya yo los hilos muy gruesos no los puedo pasar muchas veces por la mostacilla yo necesito un hilo muy delgado y muy resistente listo material polietileno la presentación es de 20 metros o sea el equivalente a 22 yardas los gringos pues utilizan mucho la media de yardas nosotros acá utilizamos el sistema métrico son 20 metros y viene por presentación también de 50 metros ya ese que viene por presentación de 50 metros se llama Duraline T ¿cuál tenemos nosotros? miremos la página vamos a la página y acá vemos que el nuestro viene en presentación de 20 metros en este momento tenemos el smoke ya y creo que el cristal se nos agotó listo pero este es este es básicamente el que nosotros vamos a seguir trayendo Fireline no vamos a seguir trayendo entonces cuando los clientes nos pregunten por Fireline lo que tenemos en stock y chao se acabó no volvemos a traer Fireline listo seguimos bueno esto es súper importante si estamos hablando de hilos tenemos que hablar de tamaños de las perforaciones internas de las mostacillas entonces les tengo esta tablita para que tengamos de pronto un poco más de claridad sobre todo en las mostacillas más pequeñas o sea la 11.0 y la 15.0 miren que este también es un sistema inverso entre más grande más pequeña es la mostacilla entonces por ejemplo la 15.0 es equivalente a 1.5 m y el tamaño del hueco es de 0.7 mm ya la 11.0 que quiere decir esto que para esta 15.0 por ejemplo yo voy a necesitar una aguja mucho más delgada y ahorita hablamos de agujas la 11.0 es de 2 mm y el hueco es de 0.8 mm ya estamos hablando de las rocallas acá en délicas en miyuki délica la 15.0 que la tenemos nosotros tenemos estas medidas hasta la 6.0 la manejamos en rocallas ya la 5.0 nunca la hemos traído y la 1.0 tampoco nunca la hemos traído pero básicamente 15.0 11.0 algo de 8.0 algo de 6.0 ya digamos que miren que acá el diámetro interno es un poco más grande entonces pues podemos utilizar agujas también más gruesas o incluso hilos más gruesos ya acá en délicas estamos hablando de la 0.65 mm y de la 0.8 mm el diámetro interno el diámetro externo de la de la miyuki délica es de 1.6 mm y el diámetro externo de la 15.0 de la miyuki délica 15.0 es de 1.3 ya esos productos pues ya no estamos hablando de mostacillas pero necesitamos tocar el tema porque estos hilos son principalmente o los vendemos nosotros principalmente para esto listo noten acá algo importante la miyuki la preciosa la medida que se llega al mercado es la 10.0 ya en Colombia llega a la 10.0 que es equivalente a 2.2 mm miren que aquí la rocalla pues no no tenemos esa medida la equivalente a la 10.0 tenemos 11.0 si la tenemos en délicas ya pero no en rocallas ya no en miyuki rocalla claro espero que me digan y que estén moviendo la cabeza y me digan sí 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 claro todo claro si no pues repitan devuelvan el video y lo que no entendieron lo 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 repasan y si no entendieron nada escríbanme por favor en los comentarios y yo con mucho gusto les aclaro lo que pueda y si no lo investigo y se lo respondo listo sigamos ahorita vamos a hablar de agujas entonces las agujas para valorios son muy finas ya con un ojo angosto que les permite pasar por el centro de los valorios y las lentejuelas por lo general son largos para que se puedan enhebrar varias cuentas al mismo tiempo los tamaños más comúnmente disponibles son del número 10 al número 15 cuanto mayor sea el número más delgada será la aguja listo los tamaños 10, 12 y 13 se ajustan a las cuentas de semillas de tamaño o a las mostacillas pues de tamaño 11-0 el tamaño 15 o sea la aguja número 15 se ajusta a las cuentas de rocalla más pequeñas que es la 15-0 ya vimos el tamaño o el calibre del hueco ya vimos el calibre del hilo el calibre del hilo es de 0.12 milímetros el calibre el diámetro interno del hueco si es una mostacilla 11-0 es de 0.8 milímetros si es una rocalla es de 0.7 milímetros no sé tojo cuánto sea el hueco interno ya estamos hablando de Miyuki lo que nosotros comercializamos es Miyuki nosotros no vendemos no vendemos tojo entonces no les puedo hablar de tojo porque no conozco el producto hablo de Miyuki hablo de rocalla listo las otras variables con agujas para valorios son la longitud la forma y la flexibilidad ya entonces aquí aquí básicamente es muy importante el tamaño del ojo la aguja de ensartado o la beating needles esas esas agujas son el toda la aguja debe ser uniforme es una aguja hecha en acero es una aguja que no puede tener ninguna rugosidad porque al pasar ya al pasar puede dañar o puede maltratar el hilo lo puede moler entonces son agujas que tienen que ser muy lisas en sus bordes listo seguimos listo entonces vamos a hablar de las agujas ya entonces acá tenemos esta tablita que es bien importante cuando ustedes quieran darle una asesoría a un cliente se acuerdan de esta tabla si un cliente le dice ay pero que aguja necesita usar para hacer cierto producto entonces ustedes vienen acá a la tabla y bueno que tipo de mostacilla es entonces la mostacilla 10-0 11-0 ah listo usted necesita una aguja número 10 ya acuérdense en nuestro caso en nuestro caso manejamos la aguja número 11 que es esta esta es la aguja Miyuki número 11 listo esta es la aguja que es el calibre de la aguja y es lo que les decía todo esto es uniforme todo el calibre desde el ojo hasta la punta es de 0.4 milímetros de calibre o sea el grosor de la aguja listo varían en largos las aguja Miyuki vienen por ejemplo de a tres pares y a tres diferentes largos ya sabemos para qué es el largo el largo básicamente es para meterle más cuentas o lo que yo vaya a atravesar en cuanto al ancho de la pulsera si voy a hacer una pulsera pues no puedo trabajar una aguja con una aguja que yo quiera hacer un tel una pulsera mucho más gruesa que esto pues no la puedo trabajar porque me va a costar listo cuando estamos trabajando en telar ya cuando estamos trabajando en todas esas técnicas hermosas que las las profes manejan pues ellas son más sabias que que yo en este sentido me tocó estudiar estudiar no investigar para poderles hacer esta presentación y la verdad me sirvió un montón porque estoy aprendiendo porque aprendí cómo comprar agujas yo veía que aguja número 15 yo eso qué es para qué sirve y aguja número 10 eso qué es de qué me están hablando pero ya habiendo preparado toda esta información para capacitarlos a ustedes ya aprendí un montón y ahí cuando la gente me hable de todo esto yo ya yo ya voy a poder hablarle con autoridad y sé de qué me están hablando bueno me emociono entonces medida de mostacilla la que nosotros manejamos 11-0 entonces la aguja ensartada número 11 ya dijimos que la Miyuki la aguja Miyuki que es una aguja en acero una aguja que tiene estos ojitos pues es de calibre 0.4 milímetro nos sirve con estos tipos de hilo ya los tres hilos que nosotros tenemos incluso el FGB sino que el FGB está de salida en carol nosotros nos interesa más trabajar estos hilos que son más calidosos perdón entonces el Miyuki el cabo y el sono esos tres hilos sirven para todo esto listo básicamente eso significa esta tabla el tipo de hilo miren el calibre sirve para todos estos tipos de agujas ya cuando vamos a trabajar con mostacillas o con rocallas o con délicas 15-0 o sea las más chiquiticas ya hay incluso más pequeñas que 15-0 pero digamos que en nuestro negocio ya hay 22-0 hay 16-18-0 en mostacillas o sea eso es una cosita de nada mejor dicho toca trabajar con un microscopio la que nosotros manejamos la más pequeña es la 15-0 y la que en el mercado más comercial hay es la 15-0 entonces vamos a hablar que la aguja es la 15 aquí vemos una aguja número 15 esta marca de aguja es muy buena nosotros no la manejamos pero nosotros también traemos una aguja número 15 en este momento la tenemos agotada ya la estamos esa aguja la traemos de China es en acero también y es la aguja que viene por 25 unidades entonces digamos que esa aguja número 15 pues es más difícil de enebrar es más delgadita miren el calibre es de 0.242 milímetros ya entonces enebrela esa aguja pues le caga todo esto entre más delgadita la aguja entre más delgada pues usted puede trabajar cuentas pues más gruesas y digamos que va a poder pasar más veces por la perforación o por el por el hueco de la mostacilla el producto ya el hilo porque la función de la aguja básicamente es esa pasar el hilo y que haya un apriete la mostacilla la contenga y no la vaya a reventar ya entonces miren miren lo importante de esto que empezamos hablando de hilos pasamos por las perforaciones o por los huecos de las mostacillas y terminando hablando de agujas porque es que todo es todo está integrado ya no podemos hablar de hilos y no hablar de agujas ya bueno listo vamos a terminar entonces la presentación con esto hay otros tipos de agujas ya para unos trabajos de pronto no como esos tejidos tan especializados que son las agujas curvas esta aguja curva ustedes si la ven aquí no es que estén viendo dobles si están viendo los ojitos es porque tienen este tipo de mecanismo ya son agujas de ojo grande pero esta aguja curva tiene una funcionalidad especial vamos a verla la vamos a encontrar en la página vamos acá si nosotros nos metemos en herramientas ya herramientas de disutería en general y nos metemos acá en tipo de herramienta por acá vemos agujas listo entonces acá vemos todas las agujas esta aguja es una aguja mostacillera ya aquí vemos el calibre .30 milímetros por 8.5 esta aguja es de esta característica estamos hablando de esta de acá seguimos acá listo entonces esta viene en esta presentación y viene que me hizo que me fuiste ay 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 se me fue esta bueno hay otra aguja que viene en otra presentación que es un poco más larga que es y también el calibre es un poco más grueso vamos a buscarla donde me puede escapar es esta miren es de .25 por 5.5 milímetros y esta de acá es de .30 por 8.5 o sea esta es más larga que esta listo ahorita acomodamos esta aguja para que nos aparezca acá también en esta categoría listo bueno iba a hablar de esta para que sirve esa aguja curva como se sirve algo con una aguja curva bueno entonces vamos a ver este videito si ven eso aquí le tenemos la solución mucho suspenso listo ya empezó a funcionar ya vamos a ver para que sirve la aguja fácil ensartarla no tiene un ojo gigante miren eso como se abre echamos la mostacilla en la centrífuga y para eso sirve la aguja miren como brincan las mostacillas ahí listo para eso sirve esta centrífuga ya listo muchas de nuestras herramientas importante que ustedes lo sepan para que lo recomiendan a los clientes la mayoría tienen un video explicativo de cómo funcionan y para qué sirven bueno listo me faltó el gracias pero ya con esto terminamos la la capacitación del día de hoy ya hilos la llegada del hilo sono porque lo trajimos básicamente porque se nos están demorando mucho los pedidos de Miyuki a pesar de que los hacemos con tiempo Miyuki está el auge que tiene Miyuki a nivel mundial hace que sus despachos sean cada vez más más demorados y nos toca buscar alternativas pero necesitamos encontrar buenas alternativas para nuestros clientes y la encontramos KO y sono excelentes hilos ya saben dónde los encontramos cuáles trajimos porque trajimos esos colores básicamente porque son los colores que más se venden y pues esto nos permite a nosotros poder atender a nuestros clientes con los hilos porque sin hilos no hay tejido no hay ninguna técnica que se pueda realizar por lo menos en cuanto a lo que nosotros manejamos y ya saben dónde los encontramos listo bueno muchísimas gracias por la atención espero les haya gustado el video y recuerden si tienen algún comentario me lo dejan abajo que yo con mucho gusto si no sé la respuesta la investigo y trataré de dársela lo más pronto posible utilicemos estos videos para capacitar a las personas nuevas que llegan a las tiendas ya para que conozcamos bien sobre los productos y conozcamos también para qué se utilizan y para qué sirven en la medida en que nosotros sepamos esto vamos a prestar un muy buen servicio a nuestros clientes listo bueno de nuevo muchas gracias y hasta el próximo video